Saludos mundo, somos Anonymous. Saludos mundo, somos Anonymous. En pleno derecho de réplica, Orulio Ávila Mayo, diputado panista a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en esa época, negó al día siguiente a la periodista lo dicho por Acabani, hoy aspirante a la alcaldía, antes delegación, Benito Juárez, de la capital de la República, ahora por Morena. Pero la cereza del pastel la pusieron, primero, el jefe Diego Fernández de Ceballos, asistente a la exclusiva taquiza por el cumpleaños de Meade, quien recientemente declaró en entrevista ofrecida a la periodista Denise Maerker. Cuando aquel gobierno de Fox trataba de dar un golpe a la mala a López Obrador, a través de la PGR, yo me crucé en favor de López Obrador. No porque le tenga aprecio o cariño, sino porque era una canallada la que se le iba a hacer. Por eso desde el año 2000 y tantos, 2004 o cuando haya sido, yo me crucé en contra de la PGR y del presidente de México, porque le estaban haciendo una felonía a López Obrador que no se consumó por esa intervención. Luego, Vicente Fox, en entrevista con Merker, negó lo anterior. No tengo idea de lo que está diciendo Diego y cuál es la relación conmigo. No tuve nada que ver con eso y no creo que la PGR tampoco, no tengo información de que eso, el desafuero, iba a suceder. Las diferencias de los panistas, habrá que agregar los pleitos entre Anaya con Calderón, Margarita y Cordero, más la conversión de Fox en favor de Meade, sirven para mostrar los intereses oscuros y cómo se las gastan para intervenir ilegalmente desde el poder político y de cómo las instancias abocadas a la investigación y sanción de los delitos electorales no actúan y todo queda en la impunidad. Evidentemente una cosa es que se documenten los mafiosos actos fraudulentos electorales, compra y coacción del voto, guerra sucia, encuestas manipuladas, financiamiento de campañas con dinero ilegal proveniente de las arcas públicas, del sector empresarial, del lavado de dinero y del crimen organizado, y otra es que el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la FEPADE investiguen y sancionen hasta sus últimas consecuencias estas acciones. Recientes ejemplos de maniobras y delitos electorales sobran en el actual sexenio, ejemplo, la fulminante destitución en octubre de 2017 del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, para frenar la investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht, a la campaña electoral de Peña Nieto, por conducto de su entonces coordinador de asuntos internacionales, Emilio Lozoya. La publicación por la ONG Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y por el medio animal político, de la investigación denominada la estafa maestra, que descubre el uso de 128 empresas fantasmas, mediante contratos ilegales por 7.670 millones de dólares, triangulados por la sede Sol de Rosario Robles, manobras de Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México, y Pemex de Emilio Lozoya, con 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios, entre ellos los Duarte, dinero que se embolsaron y que supuestamente utilizaron también en campañas electorales, desvío detectado por la Auditoría Superior de la Federación. Un caso escandaloso fue la FER, Javier Corral, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que, a raíz de la retención de 900 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, se investiga y se denuncia el modus operandi de la ilegal transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al PRI, cuando era titular de la dependencia al hoy canciller Luis Videgaray, recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Financiero, incluido en el ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el financiamiento de las campañas electorales como la de Chihuahua en 2016, por conducto del exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, hoy detenido y sujeto a proceso penal, siendo presidente nacional de este partido Manlio Fabio Beltrones. La utilización de la PGR, como se hizo en 2005 contra AMLO, para desbarrancar la campaña presidencial de Ricardo Anaya en una expedita investigación sobre presunto lavado de dinero. La publicación por el ex consejero local del INE en el Estado de México, Bernardo Barranco, del libro, El Infierno Electoral. El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018, compilación que documenta acciones que califica como terrorismo electoral, de una maquinaria hasta represiva, en la elección local del año pasado en esa entidad, que tiene como consigna ganar a toda costa, no importa con qué, con grandes recursos humanos, económicos, con recursos lícitos y también con recursos ilícitos. Por si algo hacía falta, el proceso electoral 2018, se enturbió en extremo luego de la resolución tomada por cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revirtió el acuerdo del Consejo General del INE, de negar el registro a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, en sus aspiraciones para convertirse en candidato independiente a la presidencia de la República. La Vox Popuri dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibió línea desde los pinos para beneficiar al bronco y perjudicar a AMLO. Hay otros casos de los que no queremos, que vuelvan a suceder en las elecciones de México. Permitiremos más fraudes electorales y que continúen en la impunidad. Seguiremos informando. Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, gobierno corrupto de México, esperamos.